Eres muy flaco, te gustaría lucir un poquito más ancho o más musculoso y no tienes ni idea cómo. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio en Videoconsejos Imagen te quiero dar algunas recomendaciones para ti que eres flaco. Lo primero que te quiero decir es tranquilo, a mí me pasó igual, hay muchas personas que hemos sido muy delgados y que nos cuesta trabajo ganar peso y estoy seguro que a ti que eres flaco o que eres muy delgado hay personas que te dicen, oye pero qué maravilla, quién fuera tú, me encantaría poder comer lo que tú comes y no engordar, me encantaría poder hacer, no sé, comer así, no tener que hacer tanto ejercicio y mantenerme flaco. Pero yo sé lo que se siente y sé que tampoco es nada padre y tampoco es grato el hecho de que la gente te celebre que eres flaco, te celebre que eres delgado, cuando tú lo que quieres es lo opuesto. Tú no quieres ser tan flaco, tú quieres ganar peso, vas al gimnasio, quieres ganar peso, bueno, estoy seguro que te ha sucedido que la gente te dice, no hombre, mejor come esto, mejor ponte este tipo de ropa. Bueno, pues este video es para todos ustedes que me lo estuvieron pidiendo en mi perfil de Instagram, aparentemente tengo muchos seguidores que son muy flacos, si tú eres muy flaco, dale click a like en la parte de abajo, comenta qué tan delgado eres y cómo te hacen sentir algunas personas al respecto, pero para ti que eres muy delgado, para ti que eres muy flaco, te quiero compartir algunas recomendaciones y estrategias que te pueden funcionar para verte menos delgado, para verte más musculoso o para verte mejor, más proporcionado. Te lo voy a resumir con tres grandes grupos o tres grandes puntos. El primero tiene que ver con la talla, el segundo tiene que ver con trucos visuales que puedes hacer para que la gente no te perciba tan flaco y el tercero tiene que ver con los accesorios que utilizas. Así que vámonos de lleno a cada uno. El primero, la talla. Es bien importante que si tú eres flaco, tienes que considerar la talla de manera especial. Hay personas que a lo mejor no son flacas y si a una playera les queda un poquito grande, no pasa nada. Si les queda un poquito chica, tampoco pasa nada, porque a lo mejor son delgados pero no son tan flacos. En tu caso que eres muy flaco, tienes que considerar con mucha importancia la talla. Y la ropa que utilices tiene que ser exactamente de tu talla, no tiene que ser más grande. Si tú usas ropa más grande, una playera más grande, una camisa más grande, pantalones bombachos, el efecto va a ser muy inverso. No te va a funcionar usar ropa grande. Oye, y si uso ropa más chica, pues tampoco. Los pantalones súper skinny, la camisa súper pegada, te va a evidenciar lo flaco que eres. Por lo tanto te diría, en tu caso, la talla tiene que ser justa para ti. Tiene que ser adecuada. Si no te queda bien la camisa, no te queda bien la playera, los pantalones, lo que sea, ve con un sastre y pide que te lo arregle. Es lo mejor que puedes hacer, porque para las personas muy delgadas, lo mejor es usar ropa exactamente de su talla. Entonces, primera recomendación, cuida mucho la talla. Segunda recomendación, tiene que ver con los trucos visuales. Hay algunos trucos que tú puedes hacer para que se vea mejor tu cuerpo. Seguramente te ha pasado que hay personas que dices, no hombre, qué buen cuerpo tiene él o qué buen cuerpo tiene ella. Y después lo ves o la ves en traje de baño y dices, ah caray, pues en dónde dejó el buen cuerpo, en qué pantalón dejó las pompas o en qué camisa dejó los brazos o los hombros. Claro, es que cuando vestimos podemos modificar la percepción visual que la gente tiene de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación? Cuida estos trucos visuales para ensanchar visualmente tu cuerpo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, pues hay varias estrategias. Lo que tú quieres lograr es ganar volumen. No lo has podido lograr por el gimnasio, por tu alimentación, por tu edad, por lo que quieras, no lo has podido lograr. Pero, ¿cómo lo vas a hacer entonces? Con la ropa puedes ganar volumen. La primera recomendación que tiene que ver con estos trucos visuales es que en la parte superior utilices al menos tres prendas. Esta estrategia de vestir en capas te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, ¿qué te recomendaría si eres muy delgado, a lo mejor eres joven? Te puedes poner una playera, encima te puedes poner una camisa y encima te puedes poner una chamarra. Si tú utilizas ese tipo de estrategias, te puedo garantizar que te vas a ver un poco más robusto. En términos adecuados, por supuesto, no te vas a ver gordo. Si tu problema es que eres muy delgado, no te preocupes, no es ese el tema que va a suceder. Pero, simplemente al vestir en capas y al ponerle mínimo tres capas, vas a ayudar a ensanchar visualmente el cuerpo. Por lo tanto, te recomendaría, en la parte superior utiliza al menos tres capas. Una playera, una camisa, una chamarra, puedes ponerle por ahí un suéter, puedes ponerle un chaleco, ese tipo de cosas ayudan a ensanchar visualmente. Primero, en ese sentido. ¿Qué hay de la parte de abajo en los pantalones? Hay quien dice, yo te recomiendo ponerte algo abajo de otros pantalones o, no sé, hay quien recomienda utilizar pantalones muy grandes, pantalones acampanados, no te lo recomiendo. ¿Cuál será mi recomendación? Mi recomendación será utilizar pantalones, siempre pantalones, si tú utilizas shorts, estos pantalones que son como pescadores, que son como a los tres cuartos de la rodilla y demás, no te lo recomiendo porque va a evidenciar que tienen las piernas flacas. ¿Cuál sería mi recomendación? Utiliza solo unos pantalones, pero que estos pantalones sean de una tela gruesa, que sea de un material grueso. Eso te va a ayudar a ensanchar visualmente. Por ejemplo, los pantalones de pana, los pantalones de estos que son como de gabardina, pues te ayudan a ensanchar visualmente. Los jeans, te diría, pues depende del tipo de jeans. La mayoría, hoy por hoy, ya son súper delgaditos los jeans. Te recomiendo que utilices jeans, sí, pero que sean gruesos. Y si vas a utilizar unos jeans que no sean a lo mejor tan gruesos, vas a cuidar entonces que tengan estampado, cuadros, rayas, líneas, eso te va a favorecer. Que justamente es la siguiente del truco visual. Entonces, ¿qué te diría? En la parte de arriba, tres capas. En la parte de abajo, una capa, pero que sea una capa gruesa. Y aquí hay quien me dirá, oye, pero ¿cómo le puedo hacer yo si vivo en un clima muy cálido? Eso te funciona cuando vives en climas en donde, pues, hace cierto frío y te permite ponerte capas. Pero, ¿qué pasa si yo vivo en Mérida? ¿Qué pasa si yo vivo en Campeche? O qué sé yo, en Veracruz, en lugares en donde hace un poco de calor. Bueno, ¿qué te diría? Te diría, si es tu caso, entonces no vas a poder utilizar muchas capas en la parte superior y no vas a poder utilizar prendas muy gruesas en la parte inferior. Por lo tanto, otro de los trucos visuales, que están en este gran grupo de recomendaciones, otro truco visual es utilice estratégicamente los estampados. ¿Cómo los vas a utilizar estratégicamente? Mira, todas las líneas horizontales ensanchan. Hacen un corte, pero ensanchan. Eso es muy positivo. Y todos los colores claros ensanchan también. Por lo tanto, contrario a otras recomendaciones en donde les he dicho cómo vestir y verse más delgados, por acá tengo un video en mi canal de YouTube, aquí la recomendación es cómo ensanchar. Por lo tanto, utiliza líneas horizontales en la parte superior, sobre todo en la parte de los hombros. Utiliza estas líneas horizontales y utiliza colores claros. No utilices el negro, el negro te va a hacer ver más flaco. Utiliza colores claros. Por ejemplo, este suéter es un color muy claro. Entonces, esto me ayuda a ensanchar visualmente. Este suéter me ayuda porque además tiene cierta textura en esta parte. Y además es cruzado, entonces me ayuda a lucir un poco más ancho. Le pongo una camisa que además es una camisa clara también, pues me ayuda a lucir un poquito más ancho. Por lo tanto, trucos visuales que puedes seguir, tiene que ver con vestir en capas, si el clima te lo permite. Esto te va a ayudar a lucir más ancho. Utilizar prendas tanto en la parte inferior como en la parte superior. Prendas que sean gruesas, insisto, si el clima lo permite. Y también ayuda a la parte de las líneas. Utiliza líneas horizontales y colores claros. Siempre esa es una buena recomendación. En la parte de abajo, por ejemplo, pantalones a cuadros. Oye, se me ven unas piernas muy delgaditas. No te preocupes, utiliza pantalones a cuadros y que sean justo de tu talla. Pantalones que traigan cierta bolsa por afuera. Algo que también recomiendo para cerrar esta de trucos visuales, es que las costuras se vean muy evidentes. Que las costuras sean evidentes. Este tipo de suéteres son oversize, entonces no me queda justo en el hombro. No tiene problema, pero te recomendaría que se vea este tipo de costuras o que se vea este tipo de aplicaciones en los suéteres, pantalones, camisas, playeras, que se noten ese tipo de cuestiones. Te puede funcionar como trucos visuales. Entonces, dos, usa trucos visuales para ensancharte. Y la última recomendación tiene que ver con los accesorios. Hay quien con los accesorios dice, voy a utilizar accesorios grandes para que eso me ayude a verme más grande. Es falso. La mejor recomendación con los accesorios es que sean accesorios entre pequeños y medianos. Y ojo, porque esto aplica para el cinturón, el reloj, las pulseras, los zapatos o los tenis, una bufanda, un paraguas. Ese tipo de cosas aplica por supuesto. Tengo un amigo que es muy flaco, muy muy flaco. Y dice, me voy a poner unos tenis de estos que son grandotes, que además están de moda, tenis grandes y demás. Eso me va a ayudar a verme menos flaco. Al contrario, se ve flaquito porque se ve como un palillo que tiene unos tenisotes. ¿Cuál es la recomendación? Con tus accesorios procura que sean entre una mediana y una escala pequeña. Si tú usas accesorios muy grandes, vas a hacer que te veas más chiquito. No te lo recomiendo. De hecho, como tip aderezo, te diría, claro, es el mismo efecto que, imagínate que tú eres muy flaco y chaparrito. Y todos tus amigos son altos y medio grandes, que son como estos de fútbol americano. Cuando vayas caminando con ellos, dos o tres amigos van caminando por ahí, te vas a ver flaquito, flaquito. Claro, ¿por qué? Porque te rodeaste de accesorios grandes, que en este caso son tus amigos. Así que, ni te rodeas de amigos tan grandes, no es cierto, pues rodearte de quien tú quieras, pero sí no te rodeas de accesorios tan grandes. Ahí sí tú los puedes elegir y puedes tener una consideración al respecto. Ya sabes que estoy en todos lados con Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a esta campanita que te avisa cada vez que subo un video. Y déjame en la parte de abajo, en los comentarios, de qué temas te gustaría que siga hablando en este espacio. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.